Alrededor de las 10.40, Bomberos de Barcelona recibe un aviso de incendio en el Mercado del Ninot, con lo que se desplaza rápidamente y empieza las tascas de extinción del mismo, que terminaron alrededor de la medianoche. El incendio se concentró en un núcleo concreto, parece ser una parada de frutas y verduras, posiblemente en la cambra figlorífica, la verdad es que ha quedado todo muy mal metido, con lo que es difícil hacer una investigación por parte de los bomberos. Afectó a tres paradas más, una de ellas estaba cerrada, es decir, que a fecha de hoy no estaba abierta al público. La construcción misma de este tipo de equipamientos, estamos hablando de un mercado provisional, dado que el Mercado del Ninot está en obras de remodelación, ya es una instalación que hace una previsión a nivel de la extinción de incendios, con unos materiales autoconsumibles que facilitan en cualquier momento la extinción y la evacuación del propio humo que genera un incendio. Esto ha facilitado, lógicamente, estas tareas. Lo que sí ha quedado, como puede ser de otra forma, es afectado lo que sería el tejado del mercado provisional. Gracias. 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 Gracias.